El hermano de mi querida Consuelo Duval, José Luis Duval, tenor, además buen amigo, respondía a las acusaciones de violencia e incumplimiento de pensión alimenticia fundadas por su exmujer, exesposa Flora Marina. El tenor, con papelito en manos, dice, eres una hocicona. ¡Ay, no! José Luis Duval, ante nuestras cámaras, da detalles de la demanda de divorcio que entabló su exesposa Flora Marina en su contra. A tan solo dos días de haber estado juntos en un evento en el Monumento a la Revolución. Una demanda tan abusiva que involucraba mis cuentas bancarias, la ANDA, la ANDI, o sea, una demanda verdaderamente leonina. El juez ya le bajó y todo eso, pero lo que diga el juez a final de cuentas es lo que se tendrá que hacer tanto en un juicio como en el otro, yo no me niego. El tenor responde ante las acusaciones de su exesposa acerca de que no le ha dado la pensión desde que firmaron el divorcio hace dos años. Dice que no les paso la pensión alimenticia. Yo gané, por ejemplo, en esta sábana, de lo que trabajé en capítulos o en eventos de televisión, yo gané más o menos 14 mil pesos de ingreso libre. Ya con esto, no sé si alcancen a ver ustedes donde dice pensión alimenticia. Total de deducciones, 14 mil 729, pues entonces había ganado como 15, neto a recibir. 750. 750, ¿no? O sea, de 15 mil, 750. La mayoría se va en pensiones, no quiere decir que todos se vayan en pensiones, pero yo estoy cumpliendo. El señor José Luis hace responsable al abogado de Flora Marina de las pensiones no reclamadas, incluso procederá legalmente en su contra. Lo peor es que su abogado no está enterado y que me haya metido un escrito que no paso yo la pensión. Dije, ¿que no estás enterado que puedes ir a Landa y puedes sacar su dinero porque el juez me obligó a pagar el 50%? Ay, no, no sabía. Dije, pues te voy a tener que contestar también ese escrito que me metiste de que no doy la pensión alimenticia. Ándale. A ver, es que yo no entiendo cómo puede haber versiones tan alejadas el uno de la otra. Por ejemplo, Mario de Sosa y Julián Gil que dicen, no, es que él no lo mantiene, no, yo lo mantengo. Es que él no lo quiere ver, es que ya no me deja. O sea, estamos hablando de lo mismo y hay una versión en el norte y otra versión en el sur. No es posible. Tiene toda la razón. En este caso también. Entonces, o estamos locos o alguien está mintiendo o estamos tontos. Alguien está mintiendo porque solo hay una realidad, ¿no? Y tiene razón, como lo de Mario y Julián es extremo completamente, como se dicen las verdades. Pero bueno, José Luis está mostrando el papelito en donde nuestra reportera pues vio que hiciera un papel oficial y que ahí sale el desglose. Digo, vamos a ver qué sucede, pero él sí se le va a ir con todo al abogado de Flora Marina. Sí hay que ver si el desglose es de eso o le están desglosando de unas pantumbras que se compran. Digo, no sé, lo compran unos de una televisión de meses sin intereses. Pues sí, pues vamos a ver qué pasa con esto porque sí está muy fuerte. Pero el punto de ella, ¿no? También, por supuesto, las dos partes de la historia. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.